En Viña del Mar Ya estamos de vuelta, Lucía López, Cristian Dazzarola desde Viña del Mar con todo lo que nos había quedado pendientes, entre esto también la votación que se está realizando para elegir a la reina del festival. Así es, se está realizando la votación, el conteo va a ser más tarde, sí, porque tiene que ir a votar toda la prensa acreditada. Pero no es la única actividad que se realiza en paralelo al festival mismo. También esta mañana, Ricardo Montaner fue el protagonista de una ceremonia especial. Designado visita ilustre de Viña del Mar, llegó hasta el Teatro Municipal de Viña del Mar, donde lo estaba esperando la alcaldesa de la ciudad justamente para darle este reconocimiento por su contribución en Viña del Mar, tanto en su participación en los festivales, también por la promoción de la ciudad y por lo bien que lo pasa en Viña del Mar. De hecho, lo hemos visto caminando durante varias veces, en varias oportunidades por la ciudad. Así que un reconocimiento que le dio la alcaldesa de la ciudad. Revisemos parte de lo que nos dijeron en esta actividad esta mañana. Para nosotros era muy importante distinguir a Ricardo Montaner, un artista que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. La generosidad, la disposición del que ha tenido siempre con Viña del Mar, nos ha hecho distinguirlo como visita ilustre. A mí este tipo de cosas me honran mucho. Y aunque la gente piense que un artista se acostumbra a este tipo de actos, te digo la verdad, en lo personal, golpea de manera muy agradable mi corazón. Efectivamente.